Hola a todos. Quiero primero que todo agradecer la presencia de todos los comunicadores sociales y también la presencia de algunos funcionarios de la DIAN. La idea de hacer esta rueda de prensa era hacer una presentación informal, también tener una conversación con ustedes sobre el tema de la transformación de la DIAN y también de una u otra forma tener la oportunidad de comentarles cuál es el reto, el principal reto de esta administración en materia de la DIAN. La transformación de la DIAN para una Colombia honesta. Este es primero que todo el eslogan que hemos querido tomar, que hemos querido defender y es la transformación de la DIAN para una Colombia honesta porque primero, como todas las cosas, yo creo que el cambio que necesita la DIAN es un cambio mucho más profundo que el tema de comprar unos equipos o modernizar los equipos o el software que tenemos. Es un tema de transformar la entidad, de transformar la entidad para que sea una entidad que se maneje como una empresa, que sea una entidad que sea eficiente en sus procesos y que a partir de los procesos se puedan crear unos sistemas informáticos que simplemente logren esa eficiencia en materia de administración de los impuestos, del recaudo, esa cercanía al ciudadano que queremos lograr para lograr al final de cuentas el objetivo que tiene la administración tributaria que es el de garantizar la sostenibilidad fiscal del país. ¿Y por qué para una Colombia honesta? Porque queremos que la administración tributaria, la DIAN, sea algo más que la simple administradora de impuestos y creemos que va a ser un actor muy importante en la sociedad colombiana para lograr cambios de cultura. Nosotros hemos visto que en la sociedad colombiana muchas veces todavía prevalece la cultura del informal, la cultura del vivo, podría decirse. El contrabando es rambante en nuestra sociedad y creo que la DIAN tiene una responsabilidad muy importante en ayudar a cambiar esa cultura de los colombianos y queremos cambiarla desde la DIAN y desde el gobierno porque creo que algo de lo que podemos estar seguros es que el presidente Iván Duque y en el caso mío al frente de la DIAN, lo mismo en muchos de los ministerios, en los ministerios del gobierno y todo el gobierno, lo que creo que nos identifica es que somos personas honestas, que queremos realmente servirle al país, que consideramos que estos cuatro años de gobierno son fundamentales para garantizar la institucionalidad del país, que consideramos que hay muchas cosas por hacer y por mejorar y que estamos sobre todo comprometidos y con la mejor buena voluntad de acertar y hacer las cosas bien. Y por eso creo que desde ese ejemplo, de ese ejemplo de honestidad, de ese ejemplo de una forma diferente de hacer política, de una forma diferente de gobernar, podemos mandar el mensaje con total autoridad y mandarle el mensaje a todas las personas colombianas, a los empresarios pequeños, a los grandes, a los medianos, de que entre todos tenemos la responsabilidad de construir una Colombia honesta. Y una Colombia honesta que cumpla con sus obligaciones tributarias, que cumpla con los impuestos que corresponden y una Colombia honesta que con los impuestos que se recauden sean invertidos realmente en los programas sociales que necesita el país para poder transformar nuestra sociedad y para poder lograr un bienestar social mucho más alto para toda la sociedad colombiana. Tenemos los pilares estratégicos de estos cuatro años de administración en la DIAN, que son los pilares de esa transformación. Y son pilares estratégicos en donde cada una de las direcciones de gestión que tenemos está alineado y está con las tareas específicas para trabajar coordinadamente y lograr esas metas de transformación que tenemos. Cada uno de los directores de gestión que fueron muy cuidadosamente seleccionados, personas supremamente capaces, gerentes sobre todo, tiene su balance scorecard y yo he estado trabajando con ellos. Tenemos una reunión de directivos todas las semanas. Adicionalmente, todas las semanas tengo una reunión de seguimiento de cada uno de los planes de acción y de los proyectos que cada uno de los directores de gestión tienen, cada uno de estos pilares, porque como les dije, creo que la DIAN se tiene que administrar como una empresa y tenemos que poderle responder a los colombianos y a los funcionarios de la DIAN con unos resultados reales. Realmente el diagnóstico y muchas de las cosas de qué es lo que hay que hacer en la entidad, pues ya estaban diagnosticados en muchos estudios. Tengo unos estudios acumulados por 12 años dentro de la entidad, pero creo que lo que le hace falta a la DIAN es que realmente los ejecutemos y le demos resultados al país y demostremos que hay un gran campo de acción para mejorar la DIAN, una DIAN más eficiente, una DIAN muchísimo más enfocada en los resultados y enfocada en la gerencia de los proyectos. Tenemos el primero de los pilares, que es la transformación del recurso humano. Vamos a hablar de la transformación del recurso humano, que es muy importante. Yo les he dicho a los funcionarios de la DIAN, vamos a construir esta transformación con la gente de la DIAN y por eso celebro que aquí haya algunos de los representantes, algunos funcionarios que tuvieron la inquietud de estar acá y tuvieron la inquietud para escuchar lo que íbamos a presentar los medios y escucharlo de primera mano, porque eso es algo que estamos construyendo con la gente de la DIAN. Creemos que esa transformación la podemos construir obviamente con la gente de la DIAN, pero con la gente que está dispuesta a aprender, a estudiar, a mejorar, a cambiar los procesos, a contribuir con ideas para que la entidad sea un ejemplo a seguir de toda la administración pública del país. Obviamente es un gran reto y es un gran reto que requiere que cada una de las personas en la DIAN cambie, mejore, avance y también requiere un gran reto para los directivos, para darles las herramientas, los cursos, las capacitaciones, las oportunidades para que puedan crecer dentro de la organización. Tenemos el tema de la transformación tecnológica, la transformación tecnológica tiene mucho que ver con el reconocimiento de un cambio de era. Tenemos un cambio de era de la época digital o de digitalización, perdón, el sistema actual de la DIAN que se ha llamado Muisca, es un sistema basado principalmente en la digitalización de documentos, diseñado en el año 2002. Y obviamente la tecnología y los sistemas han avanzado muchísimo y fue en su momento, en el año 2002, un sistema que mucha gente quiso copiar o quiso entender porque fue un avance importante dentro de las administraciones tributarias de la región, pero nos hemos quedado atrás. Es un sistema que hizo muy bien el tema de la digitalización de documentos, de tener archivo de documentos, pero ahorita muy alineados con también la estrategia del gobierno nacional, necesitamos entrar en la era de la transformación digital. Y la transformación digital no es digitalizar los documentos, la transformación digital es poder hacer todos los procesos a través de medios electrónicos, utilizar los sistemas como una herramienta para facilitar el trabajo, para hacerlo más eficiente, para tener mayor trazabilidad de todas las operaciones y sobre todo utilizar el sistema para poder tener y captar la mayor cantidad de información de tal forma que podamos tener el insumo básico para que se pueda crear un sistema de Big Data, de analítica y con ese sistema de Big Data y de analítica cambiar la forma de aproximar la fiscalización hacia los contribuyentes. No es justo para los contribuyentes cumplidos que la DIANA enfoque sus esfuerzos todos los años, todo el tiempo, de fiscalizarlos, de hacerlos corregir, de hacer cambiar las declaraciones. Lo justo es, en esta construcción de la Colombia Honesta, es tener la información necesaria para poder perseguir la evasión, para poder perseguir el contrabando, para poder perseguir a las personas que no cumplen y de esa forma premiar a los cumplidos y de alguna forma castigar o hacer cumplir a los que no cumplen. Tenemos el tema de la cercanía al ciudadano, por eso estamos aquí en esta rueda de prensa, por eso los funcionarios de la DIANA saben que yo he querido acercarme a ellos, escucharlos, oír sus propuestas, porque yo creo que las personas son las que hacen el gobierno, las personas son las que hacen las instituciones, y es una obligación del director de la DIANA escuchar a las personas, escuchar a los contribuyentes, por qué se quejan los contribuyentes, qué quisieran tener los contribuyentes, por qué los contribuyentes no se formalizan. Y fíjense que más adelante lo vamos a ver, por ejemplo, escuchando a los contribuyentes, fue que propusimos en la ley de financiamiento el régimen simple, por ejemplo. Escuchando a los contribuyentes es que vamos a generar el programa de agentes de servicio de la DIANA para los grandes contribuyentes, unos centros de servicio más adecuados, unas herramientas tecnológicas para que la gente pueda hacer sus operaciones, actualizar sus datos y hacer sus trámites ante la DIANA vía internet, o desde su celular o desde su tablet. Ese tipo de cosas son y provienen de escuchar a las personas, de escuchar a los contribuyentes, pero también escuchar a los funcionarios de la DIANA. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de lo que hemos escuchado, los problemas que hemos visto en la entidad, pero son problemas que llevan décadas en la entidad y que de una u otra manera se habían aplazado las soluciones. Nosotros estamos comprometidos en esta transformación, en lograr esas soluciones para poder garantizar que el recurso humano se sienta motivado, que pueda hacer una carrera dentro de la DIANA, que adicionalmente podamos garantizar que tenemos el mismo recurso dentro de la entidad para poder dar un mejor servicio. Esa cercanía con el ciudadano es la que nos da la legitimidad, que es el otro pilar. Y la legitimidad tiene o está asociada cuando uno está recaudando impuestos, principalmente con la estructura del gobierno en general. Y es, uno puede exigir honestidad si uno como director de la entidad es honesto. Uno puede exigir cumplimiento si uno como director de la DIANA es cumplido. Uno puede adicionalmente exigir disciplina, trabajo, cuando el que más trabaja en la entidad y más disciplinado en la entidad es el mismo director de la DIANA. Eso es ganar legitimidad. Pero en materia de impuestos con los contribuyentes, uno puede establecer impuestos y la gente las paga con gusto, si se da cuenta que el gobierno está comprometido en asegurarse de que esos recursos se invierten adecuadamente en el desarrollo del país. Que esos recursos no van para aumentar la burocracia del país, sino que van para las obras, los proyectos, la salud, la educación, las carreteras, los puertos. Todo lo que necesitamos en Colombia. Y creo que esa legitimidad es algo en lo que estamos comprometidos como gobierno y estamos comprometidos como DIANA. La transformación del talento humano. En la DIANA, como lo dije, ¿por qué empiezo con el talento humano? Porque yo creo que esto es el elemento más importante. Y yo creo que ese acercamiento a los funcionarios, ese acercamiento a los mismos sindicatos, ese acercamiento a las personas de la DIANA y darle la prevalencia que realmente tiene el ser humano dentro de la entidad, ha sido lo que ha llevado a alinear intereses y a trabajar todos hacia un mismo objetivo, que es lograr una transformación eficiente, eficaz y realmente ganadora para todos. En este momento tenemos 10.000 funcionarios de la DIANA. El cálculo que se ha hecho es que hay prepensionados, es decir, personas que están ya en edad de pensión, que no tienen edad de retiro forzoso porque la edad de retiro forzoso se movió, pero hay que tener en cuenta que uno tiene que empezar a trabajar en garantizar la transferencia de ese conocimiento de las personas que llevan más tiempo en la entidad con personas nuevas, para que las personas nuevas empiecen a aprender el conocimiento, empiecen a llenar de energía y de nuevas ideas la entidad para ser una entidad permanentemente innovadora. Y no podemos improvisar, no podemos esperar a que perdamos 4.000 funcionarios y nos queremos conseguir funcionarios para empezar a buscar la gente, porque la gente no se entrena de la noche a la mañana. Entonces tenemos un gran reto, y tenemos un gran reto que es el de conseguir esas personas que nos ayuden a hacer esa transferencia de conocimiento. Yo antes hablaba de relevo generacional y pues no era un término adecuado, realmente el término adecuado es la transferencia de conocimiento positivo a estas nuevas generaciones, pero adicionalmente aprovechar, estas nuevas generaciones para poder crecer en la entidad con un chip nuevo de transformación, de nuevas tecnologías, de nueva visión. Hola. Hola. Entonces, tenemos ese gran reto. Obviamente cuando veíamos cuántos funcionarios son los que tenemos que contratar, estamos haciendo un trabajo mucho más detallado. Parte del cronograma de la transformación que vamos a ver más adelante y se los voy a exponer, pues tiene que ver con identificar en un periodo por exactamente, subdirección por subdirección, dividir los funcionarios de la aduana, de los funcionarios de impuestos, poder identificar cuáles de los funcionarios de áreas administrativas, de pronto, con la monarización tecnológica, uno dice, oiga, de pronto ya no vamos a necesitar tantas personas en el área administrativa, tenemos que formarlos para que soporten muchísimo más la labor visional en el área de la auditoría, de la fiscalización, de perseguir a estos evasores, del trabajo, del día a día de la entidad. Entonces, tenemos que reinventarnos. Por ejemplo, imaginémonos que en grandes contribuyentes de Bogotá, que entre otros es uno de los proyectos más importantes porque grandes contribuyentes, los grandes contribuyentes de Bogotá representan el 45% del recaudo y los grandes contribuyentes a nivel nacional representan el 70% del recaudo. Entonces, cuando uno administra la DIAM como una empresa, uno dice, oiga, ¿por dónde tengo que empresar? Pues es un tema que es apenas lógico y es, tenemos que empezar los programas de transformación y los programas pilotos por el lado de grandes contribuyentes que de entrada logran un resultado o le pegan al 70% del recaudo del país. Y digamos, en grandes contribuyentes de Bogotá es el 45% del recaudo tenemos 350 funcionarios y tenemos 3.500 contribuyentes. Entonces, uno dice, hace un cálculo y dice, oiga, 3.500 grandes contribuyentes en Bogotá tenemos 1.900 grandes contribuyentes, 350. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar, oiga, bueno, de aduanas no hay porque está la aduana de Bogotá de estos funcionarios, ¿qué funcionarios tenemos en el área administrativa? ¿Cuáles tenemos en fiscalización? ¿Cuáles tenemos en liquidación? Por ejemplo, encontramos que en liquidación tenemos más funcionarios que en fiscalización y en fiscalización son los funcionarios de menor grado de formación, de menor conocimiento. Hay un error estructural. Claramente hay un error estructural. ¿Por qué hay un error estructural? Y eso es solamente para ponerles un ejemplo de las cosas que hemos encontrado. Porque la liquidadora pues lo que hace es confirmar el acto de una investigación que ya se inició en el tema de fiscalización o de la auditoría y el que tiene que encontrar los hallazgos y tener creatividad y pedir la información y pedir las pruebas e investigar es el área de fiscalización. Entonces no hay derecho de que uno tenga 16 personas en fiscalización y 34 en liquidación porque entonces tienen un cuello de botella. Esos son los procesos. En todas las empresas del mundo uno tiene que hacer unas cajitas, mirar los procesos, los tiempos, cuántas personas hay y lo primero que tenemos que hacer es identificar esos perfiles de las personas, las cargas de trabajo, los procesos para evitar los cuellos de botella y garantizar que la entidad funcione de una manera muy eficiente. Nosotros hicimos un proceso muy importante porque donde quiera que iba y he tenido la posibilidad de visitar varias seccionales del país y donde quiera que iba yo normalmente me gusta saludar a todas las personas y ir de puesto en puesto a saludar a las personas, escucharlos porque de eso uno entiende cuál es la verdadera necesidad de la entidad y una de las cosas que me decían es oiga, en el área funcional nos hace falta mucha gente, tenemos retrasado mucho trabajo, de una u otra forma necesitamos apoyo, necesitamos apoyo a veces de gente más joven que nos ayude a hacer las cosas de procedimiento y nosotros podernos dedicar a los sustanciales, etc. entonces lo que hicimos fue había en el presupuesto unas vacantes que son las que primero se ofrecen al interior y quedan libres entonces uno las puede asignar vía nombramiento de provisionales esos son lo que se llaman los provisionales dentro de la entidad que fue lo que dijimos oiga, se necesita urgentemente fortalecer la DIAN si queremos cumplir la meta de recaudo del año 2018 pero también si queremos cumplir la ambiciosa reta de recaudo del año 2019 que todos ustedes ya conocen entonces en parte lo que tenemos que hacer es conseguir gente pero no conseguir gente por conseguirlas sino conseguir a personas que realmente lleguen a ayudar y que cuyo única obra de presentación única recomendación sea su hoja de vida ¿cómo vamos a garantizar eso? ¿y cómo lo vamos a garantizar en medio de un proceso de discusión legislativa y todo este tipo de cosas que solamente era un reto grande? hicimos convocatoria de hojas de vida convocamos 48 mil hojas de vida después la seleccionamos porque obviamente mucha gente manda la hoja de vida y mucha gente recomendada y todo manda la hoja de vida pero resulta que es tiene una carrera que no tiene que ver con la actividad de la liana o no tiene carrera o no tiene formación o sea uno encuentra en las 48 mil hojas de vida identificamos que cumplían el perfil para los cargos 8 mil hojas de vida y de las 8 mil hojas de vida le hicimos exámenes dos exámenes a cada persona les hicimos el examen y esos son exámenes tercerizados para garantizar la confiabilidad y la transparencia en el proceso un examen que era un examen de confiabilidad es decir un examen que nos va mediante diferentes preguntas y situaciones yo no sé cuál es la técnica pero los psicólogos la conocen mucho más que yo se puede saber si la persona es confiable es decir si la persona ante un momento de debilidad o depresión va a ceder ante un acto por ejemplo de corrupción entonces ese fue uno de los primeros exámenes y el segundo examen era un examen de conocimientos de esos exámenes y de esas pruebas después de los perfiles logramos proveer 796 796 nuevos empleos y cuando uno mira a estos muchachos que llegaron jóvenes salidos de las universidades recomendados por sus propias universidades con las mejores notas del país en las diferentes universidades del país uno dice oiga este es el futuro de la diaria y este es el futuro de la diaria y esas son las personas a las que vale la pena invertir recursos tiempo procesos esas son las personas que se tienen que sentar al lado de quienes han construido la entidad de los que tienen los que son mayores y que están en edad de ser prevencionados para aprenderles para aprenderles de su conocimiento histórico pero también para aportarles con nueva visión de la vida con nueva tecnología con nueva forma de hacer los procesos con nueva energía entonces este creo que fue una gran victoria que tuvimos el año pasado una victoria en donde obviamente la gente que salía o la que fue elegida fue la mejor y la gente que fue elegida fue la mejor dentro del parámetro los concursos que pudimos hacer pero la gente de una u otra manera no se tuvo en cuenta si tenía un partido político o no lo tenía o tenía un padrino o tenía una recomendación porque es que la DIAN es una entidad técnica y la DIAN es una empresa sumamente importante fíjense en Colombia el recaudo de la DIAN los impuestos que recaudamos son el 14.2% del PIB 14.4% porque aumentamos un poco más el recaudo al final del año pasado y en los países de la región el promedio es 19.5% en los países OCDE es 25% en los países europeos es como el 45% del PIB en recaudo en carga tributaria ¿quiere decir que la tributación de Colombia es muy bajita? de pronto no de pronto la razón es que en algunos casos puede no ser tan alta estoy de acuerdo pero lo más importante es que tenemos una cultura de no cumplimiento una cultura informal nosotros tenemos que ser capaces de cambiar esa cultura de los colombianos tenemos que ser capaces de crear y construir una Colombia honesta que nos garanticen que los impuestos no necesariamente la forma de recaudar más es poniendo nuevos impuestos sino haciendo bien el trabajo de la DIAN que es algo que es muy importante y uno de los mensajes es que dijo el presidente Iván Duque desde el día en que me posesioné el 27 de agosto inclusive hoy es un día pues muy importante porque estoy cumpliendo exactamente seis meses en la entidad y esta es pues mi rendición de cuentas mi valoración presentarles a ustedes el plan de trabajo que hemos venido desde el primer día pero el presidente Iván Duque me dijo director usted tiene el reto de hacer que los que ganan mucho paguen mucho entonces uno dice oiga normal el que gana mucho pues paga mucho porque gana mucho pregunta que no acá muchas veces los que ganan mucho no pagan mucho a veces no pagan nada y pues ese es un tema en donde tenemos que mandar el mensaje tenemos que decirle a todos los colombianos a los que son informales a los negocios pequeños a los tenderos formalícese le estamos dando el camino que es el régimen simple pero también a los de los grandes capitales los grandes patrimonios que tienen el dinero y los asesores y la facilidad de poder crear estructuras internacionales señores el mundo ha cambiado los invitamos a que ustedes se formalicen también y que paguen lo que tienen que pagar de acuerdo con su capacidad contributiva porque ese es el principio de justicia tributaria que nos exige la constitución la ley de financiamiento nos dio dos grandes herramientas en el tema de la transformación del recurso humano la primera fue la herramienta para poder hacer la transformación humana en materia de reestructuración de la DIAM reestructuración de la DIAM ¿para qué? pues para que funcione más eficiente eventualmente para que las áreas de fiscalización y liquidación funcionen de forma integrada como funcionan algunas divisiones seccionales y para que no se duplique el proceso dentro de la misma administración por ejemplo para fortalecer el área de grandes contribuyentes porque como lo vimos es la que representa el mayor recaudo el área de grandes contribuyentes debería ser una oficina en donde los grandes contribuyentes lleguen y digan oiga el gobierno colombiano está haciendo las cosas bien con el mejor recurso humano con una oficina en la que se puedan atender a los grandes contribuyentes con personas que estén preparadas inclusive en el exterior o en Colombia y que puedan rebatir inclusive con los mejores asesores tributarios de Colombia las diferentes posiciones o los diferentes programas de fiscalización en donde podamos tener unos agentes de cuenta que puedan visitar proactivamente todos los meses a los grandes contribuyentes a ofrecerles el servicio y decirles oiga en que no puedo ayudar está teniendo un problema con los sistemas como le puedo ayudar con su resolución de facturación está teniendo un problema con la factura electrónica venga le ayudo oiga no alcanzo a pagar déjeme y hablo para que le pongamos la anotación de que usted se va a pagar y dígame cuando va a pagar oiga aquí viene en la lista que usted se retrasó en tal de caso y no me había dado cuenta ya miro que es lo que hago que haya un conocimiento permanente y una atención de servicio a esos grandes contribuyentes que representan el 70% del recaudo del país eso es uno de los temas que es bien importante hay otro tema que es el tema de sistemas en todas las compañías del mundo hemos visto que los sistemas han cobrado una gran importancia los sistemas han cobrado una gran importancia y como una gran importancia hay que darle relevancia entre la entidad por eso estamos proponiendo tener una dirección de gestión en materia de innovación y de informática que realmente garantice que los sistemas que vayamos a establecer en la DIAN no sea un sistema que en 15 años el próximo director o los próximos directores de la DIAN en 15 años digan oiga esto ya está desactualizado no toca cambiarlo sino que haya una dirección que permanentemente garantice la innovación permanente la actualización permanente para que los sistemas de la DIAN siempre estén a la vanguardia de los retos en materia de modernización tenemos pues otro tema tenemos una unidad de investigaciones criminales ahorita con la ley de financiamiento en donde creamos el delito a la evasión fiscal y en donde de una u otra forma creamos una dirección dentro de la Fiscalía para que se dedique a atender los delitos fiscales y el contrabando quiere decir que van a haber 130 funcionarios totalmente de la Fiscalía totalmente dedicados a atender los delitos de evasión fiscal y de contrabando de tal forma que no suceda lo que hoy en día sucede muchas veces que le llega a un fiscal el reparto y el fiscal mete el de impuestos debajo del reparto porque pues puede decir que este es más complejo es muy técnico tenemos que investigar más o a mirar acá esto es un asesinato entonces primero o sea digamos que no hay un tema de calificación de prioridades sino que haya fiscales especializados que realmente conozcan su tarea nosotros tenemos que crear esa contraparte y esa unidad dentro de la DIAN porque alguien me dijo algo que es muy importante y es director usted tiene que asegurarse de que esas facultades que tiene la DIAN de valorar los casos que va a enviar por oficio a la fiscalía se valoran de una forma transparente de una forma equitativa que usted imagínese bueno mientras usted lo haga usted va a garantizar y va a estar tranquilo pero usted tiene que crear las unidades las instituciones y los procedimientos para garantizar que independientemente de que director esté a cargo de la DIAN esos derechos y esos procedimientos se garantizan para que los procesos penales que se inician no sean con fines de persecución sino que sean realmente aquellas personas que además de tener todo en materia de evasión realmente lo han hecho de forma reiterada o se han desaparecido no han puesto la cara no tienen la voluntad de pagar crear dolosamente estructuras de forma sistemática para defraudar al Estado esos son los tipos de casos que vamos a estar seguros que vamos a poder perseguir desde esta unidad de investigaciones criminales vamos a crear obviamente una oficina de factura electrónica una oficina de régimen simple una oficina de analítica que es este tema nuevo que es el cambio de pasar de unas fiscalizaciones basadas en situaciones históricas de los contribuyentes o comportamiento histórico a establecer unas acciones de fiscalización basadas en big data y en analítica de los datos que puede tener la entidad vamos a repotenciar grandes contribuyentes como lo decía vamos a establecer una nueva estructura de la polfa la policía fiscal y aduanera como ustedes lo saben es una dirección de gestión de la DIAN yo pues trabajo con el director de la polfa y él tiene unas tareas específicas la policía fiscal y aduanera las tareas son apoyar a la DIAN en materia de acciones para combatir la evasión fiscal y el contrabando pero dentro de los procesos misionales de la DIAN funcionalmente toda la labor de la polfa está dada en la DIAN y obviamente tenemos al general muy trago que ustedes se lo escuchan muchas veces y creo que es la persona más autorizada de ir dándoles la información que tiene que ver con los logros que tiene la DIAN en materia de guerra contra el contrabando y contra la evasión pero en muchas ciudades del país lo que encontramos es que la gente quiere a la polfa quiere que haya presencia de la polfa fíjense lo que pasó en Arauca pues tristemente la única presencia del estado que había eran los dos policías de la polfa en ese cruz de fronterizo en donde no había ejército no había almirantes estaban eran las dos personas de la polfa porque de alguna forma desde la DIAN estamos ejerciendo soberanía y estamos ayudando a proteger los intereses de los empresarios cumplidos en este caso empresarios ganaderos que de alguna forma estaban viendo afectada su actividad económica porque llegaban reces de contrabando que muchas veces venían enfermas y que generaban epidemias de austosa en el país tenemos el tema de la unidad de formación y desarrollo del talento eso es lo más importante y es lo más importante ¿por qué? porque es que a mí me parece que es muy fácil llegar a una entidad de estas y decir veanos la gente no es buena y eso no es una forma de juzgar lo mismo lo más fácil es decir es que la DIAN necesita una purga y que es que la gente es mala la DIAN la gente es corrupta me parece que eso es un tema que es irresponsable y es irresponsable porque yo lo he podido sentir directamente de primera mano la mayoría de la gente la DIAN es gente buena y es gente que quiere cambiar que quiere aprender que quiere crecer como profesionales dentro de la entidad y obviamente cuando hay personas que hacen cosas malas pues obviamente les adelantamos la investigación colaboramos con la fiscalía les hacemos el proceso se capturan por ejemplo hace dos semanas hubo la extinción de dominio de muchas personas que si estaban envueltas en un tema de corrupción se les probó que estaban desde esta feo pues un funcionario de la DIAN con bienes inmuebles de 30 mil millones de pesos pues uno dice oiga como que como que se le fue la mano al tipo y además pues claramente es una persona que nos hace quedar mal pero como en todas las familias pues hay ovejas negras y aquí las ovejas negras son las menos y lo que si hay que hacer es trabajar con esas personas que quieren la entidad el cariño por la entidad usted no se lo imagina para trabajar y mejorar esa transformación para darle la formación a los nuevos funcionarios que llegan para que sean cada vez mejores funcionarios más técnicos más eficientes con mejor criterio que las fiscalizaciones vayan más profundas sean más sustanciales y menos formales para que aprendan de esas generaciones que llevan acumulando conocimiento durante muchos años muchos años pero busquemos los mecanismos a través de esta unidad especializada en la formación del talento para que se puedan hacer entrenamientos permanentes de formación y que el conocimiento que tenemos en la entidad se pueda compartir de forma permanente obviamente como en toda gestión de cambio los libros los académicos muestran eso y dicen miren una gestión de cambio siempre va a haber un 20% de personas entusiastas que esos son el motor de la vida va a haber 20% de personas negativas que van a querer destruir y aquí los que están presentes saben que eso se ve en todas las partes y uno no lo tiene que tomar personal eso es tema normal de los procesos de cambio pero hay un 60% que tenemos que convencer entre todos de esta transformación que queremos invitar a que aprendan que crezcan como profesionales que tomen el reto y que nos ayuden a construir estadías del futuro y ese es el gran reto en materia de transformación del talento humano ahora la transformación tecnológica lo primero que hay que decir es que sin las personas y sin los procesos el resultado de una transformación tecnológica no es nunca el esperado en las grandes compañías cuando una compañía se transforma tecnológicamente pero no trabaja en las personas y no trabaja en los procesos el resultado es un incremento de la productividad de la empresa del 2% pero si la empresa trabaja en las personas y en los procesos solamente pero sin transformación tecnológica logra un crecimiento del 8% quiere decir que es más importante las personas y los procesos que la tecnología pero si la empresa trabaja en las personas en los procesos y en la tecnología logra crecimientos superiores al 20% entonces es muy importante tener esto claro y tener esto claro porque no es un tema de que el director de la DIAN como loco va a sacar una licitación y va a invitar a todo el mundo y cámbienme los sistemas y automáticamente la DIAN ya funcionó este es un proceso y es un proceso de transformación y es un proceso de transformación que tiene que estar enfocado primero en las personas en los emocionarios de la DIAN en la gente nueva que podamos reclutar en los procesos y posteriormente si en la tecnología pero pues obviamente este es un tema que tiene que empezar en paralelo y muy rápidamente para que podamos dar resultados desde este gobierno nosotros hemos hecho muchos diagnósticos desde hace 12 años hay archivados estudios y es impresionante poderles decir que los estudios que hemos hecho de diagnóstico de hace 10 años dicen cosas muy parecidas a los diagnósticos que recibimos ahorita y acabamos de recibir hace una semana es un diagnóstico del Banco Mundial recibimos un par diagnósticos del Fondo Monetario Internacional en materia de proceso el Banco Mundial en materia de tecnología recibimos diagnósticos de SECO recibimos diagnósticos del Banco Interamericano de Desarrollo también y obviamente todos los diagnósticos uno los va mirando mira las recomendaciones pero uno mira las recomendaciones de este año y son las mismas de hace 10 años entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? es hacer un plan real de transformación para poder implementar todas esas recomendaciones en la DIAN y poder dar los resultados que se requieren ¿cuál es el tema de la tecnología? como le dije tenemos una tecnología de digitalización de documentos que es el Muisca y tenemos que pasar a una tecnología de transformación digital quiere decir de un sistema que realmente acoge o tenga como resultado información estructurada que nos ayude a hacer los análisis de riesgos y las operaciones desde la perspectiva de fiscalizar a los evasores que necesitamos ¿qué es lo que sucede? ¿qué es el diagnóstico que nos dicen? mire el Muisca precisamente como es un tema de digitalización documental no permite extraer la información y extraer la información para poder hacer este big data y análisis de riesgos es lo que dicen los acesos por eso nosotros necesitamos en paralelo empezar a construir un nuevo sistema y un nuevo sistema en paralelo que garantice esa trazabilidad esa seguridad de la información esa seguridad de los procesos que garantice que si alguien se mete al sistema sabemos quién se metió que establezca los compartimentos de información y de procedimientos para asegurar que cada funcionario hace su tarea queda la trazabilidad ahí queda claramente qué funcionario fue el que hizo cada uno de los pasos del proceso y al final le pasa a otro funcionario que termina siendo responsable de continuar el proceso en algunos casos como en el caso de análisis de riesgo pues tiene que ser anonimizada la información para garantizar la seguridad para garantizar la transparencia ese tipo de cosas son el diagnóstico que tenemos y es hacia donde tenemos que empujar qué tenemos el tema de tiempos porque esa sería otra de las preguntas que seguramente muchos de ustedes nos van a hacer primero acá hicimos el estudio del Banco Mundial pero también el estudio por ejemplo del Fondo Monetario Internacional que lo recibimos ahorita en febrero yo les había dicho que a mediados de febrero les iba a hacer esta presentación recibimos el informe del Banco Mundial a finales de la semana pasada entonces digamos que estuvimos trabajando el fin de semana para poder cumplir lo antes posible con esta información pero era importante establecer este punto de partida del assessment porque tenemos que ratificar y poder tener la claridad de oiga realmente tenemos que arrancar la transformación tecnológica y cómo tenemos que arrancar la transformación tecnológica porque yo no quiero presentarles a ustedes un plan de transformación que posteriormente cambiemos yo quiero decirles mire realmente el Muisca en un sistema que fue muy bueno pero que se quedó obsoleto que es lo que dice el assessment tenemos que empezar a trabajar en un nuevo sistema informático para poder hacer los procesos de buena manera pero obviamente si se lo digo yo ustedes levantarán la mano pero y por qué y explíqueme pues ahí están los estudios y los assessment que son los que son el punto de partida de este trabajo posteriormente ya esta semana misma recibimos el estudio la semana pasada esta misma semana entre lunes y martes ya nos reunimos con las visiones del Banco Mundial y del PIT para empezar a trabajar en los términos de referencia y en el detalle de qué es lo que necesitamos contratar para lograr esa transformación ya nos reunimos con ambos ambos equipos están muy interesados cada equipo el del PIT y el del Banco Mundial tienen fortalezas los del Fondo Monetario Internacional que también nos reunimos ayer tienen otras fortalezas y la idea sería poder identificar qué son las fortalezas de cada uno de estos posibles asesores y créditos a esta asistencia técnica y poderlos engranar dentro del sistema de la implementación por eso decimos vamos a trabajar con los bancos que son los que van a establecer el proyecto que son los créditos para la ampliación presupuestal en principio en el Ministerio de Hacienda teníamos la ampliación presupuestal para el año 2020 sin embargo tengo una conversación muy pendiente con el Ministro para lograr adelantar esa ampliación presupuestal sobre todo en una primera parte las grandes inversiones seguramente no las vamos a adjudicar este año pero sí queremos y somos conscientes que el tiempo es oro en esta materia y que queremos dejar la transformación de la DIAN hecha en este gobierno y por eso queremos adelantar a octubre para que podamos tener desembolsos del crédito desde este mismo año la formulación estratégica del cambio tecnológico y plan de acción detallado es lo que les digo cuántas personas se necesitan en cada sitio cuáles van a ser los nuevos procedimientos cuál va a ser el procedimiento y la estrategia de gestión de cambio hacia el futuro desde ahora y hacia el futuro cómo vamos a implementar esa reestructuración en la práctica cuáles son los equipos que hay que comprar cuáles son los posibles proveedores para posteriormente salir con una licitación y poder adjudicar esos contratos y empezar a trabajar desde octubre del año 2019 hasta el año 2022 en la implementación de los nuevos sistemas de la DIAN mientras tanto obviamente en paralelo a este gran proyecto de transformación tecnológica vamos a adelantar la implementación de proyectos que hemos llamado victorias tempranas y victorias tempranas porque es que un proceso de transformación no es nada diferente a un cambio de actitud a un cambio de chico no solamente de la administración tributaria sino también de los contribuyentes y también de los funcionarios mismos y por eso hay unos proyectos que son los proyectos que ya estamos implementando desde este año y que van a empezar a dar resultados y de los que les voy a hablar ahorita porque esos están engranados dentro de este proceso de transformación que tiene unas metas y unas fases que van a terminar al final del gobierno pero ustedes dirán ah no pues nos pospuso los resultados hasta el final del gobierno entonces nosotros no vamos a tener nada no porque es que la transformación va a tener siempre victorias y diferentes fases en donde vamos a presentar victorias tempranas en materia de transformación y ustedes todos los aquí presentes los contribuyentes los funcionarios lo van a empezar a anotar y lo van a empezar a anotar y esa va a ser la mejor carta de presentación de la DIAN hacia la gente hacia el público va a ser la mejor carta de cercanía al ciudadano va a ser la mejor carta de legitimidad de demostrar que si estamos haciendo la tarea y que estamos avanzando para poder llegar a esa transformación cuáles son las victorias tempranas o las victorias urgentes en las que estamos trabajando desde el año pasado pero que vamos a empezar a dar frutos este año primero tenemos que trabajar en el tema de la modernización de la aduana el gobierno del presidente Iván Duque ha sido supremamente claro de que quiere una DIAN que primero que todo invite a los contribuyentes a cumplir y segundo que agradezca el cumplimiento por eso la llamada que hicimos el año pasado algunos lo criticaron normalmente siempre lo criticarán uno por todo seguramente también me criticarán por esta rueda de prensa o sea siempre criticarán a todo el mundo pero creo que hay que invitar a la gente oiga esta es una nueva Colombia ayúdenme a construir la Colombia honesta hágase parte de este proyecto hágase parte de este cambio de actitud frente a la DIAN frente al gobierno después agradecerle oiga a los que pagan oiga le agradezco con esa plata por lo menos en lo que está en mi alcance y en mi alcance del ministerio de Hacienda y del presidente vamos a intentar intentar no vamos a buscar la forma de asegurar que esto se invierta de la mejor manera para que podamos tener los mejores proyectos para garantizar el desarrollo del país muchas gracias por su contribución eso es lo que decíamos en la llamada y finalmente pues si eso no se da pues si hay que controlar y combatir la evasión y a los incumplidos pero digamos que siempre partir de invitar campaña pedagógica y agradecer porque creo que eso genera inclusión eso genera equidad eso genera transparencia eso genera sentido de pertenencia de los ciudadanos con el Estado y tenemos el tema de la modernización de la aduana que es muy importante porque lo que queremos es ser facilitadores invitar a la gente a que cumpla pero ser facilitadores del comercio exterior fíjense que gran parte de los resultados un porcentaje importante no todo ustedes ya vieron las metas de recaudo de enero y las van a ver en febrero estamos por encima de la meta con todo y que tuvimos una meta que la gente decía no el director de la granza enloqueció y que meta de 157 billones cuando estaban 141 pues no pues es que tenemos que tener metas grandes el potencial es grandísimo como les expliqué Colombia está atrasada en materia de recaudación en materia de eficiencia de sus administraciones tributarias y la gente es buena la gente quiere trabajar en la diana entonces que es lo que hay que hacer gerenciar buscar metas hacer seguimiento mes a mes asegurarse de que las cosas se vayan haciendo y se vayan cumpliendo por ejemplo en el tema de las aduanas aumentamos el recaudo frente al mismo periodo del año anterior como en un no tengo el porcentaje pero en una suma muy importante yo diría alrededor del 60% adicional con las mismas contenedores que llegaron a los países simplemente haciendo unas auditorías eficientes trabajando mucho en valoración aduanera revisando la carga y que los valores que se estaban declarando sí correspondieran a la realidad es decir combatiendo y haciendo acciones para combatir el contrabando técnico y logramos incrementar el recaudo en materia de importaciones es decir en materia de tributos aduaneros ese es un tema en donde ok que fue lo que hicimos hicimos el trabajo hicimos la tarea y así estamos haciendo en materia de cobro por ejemplo ah usted como logró si si los chifres en agosto cuando usted llegó era que la meta de recaudo no se iba a cumplir y que estaban atrasados en 5 millones de pesos eso era lo que se filtraba y se decía que se logró a punta de gestión a punta de gerencia a punta de hacer seguimiento y de poner tareas por ejemplo en el tema de las cuentas por cobrar la DIAN tenía unas cuentas por cobrar históricas de 36 millones pero históricas desde 25 años atrás que obviamente la mayoría no se podían cobrar pero los funcionarios se desgastaban o se desgastan o se desgastaban porque la dirección ahorita es diferente en intentar cobrar no en cobrar ¿qué es lo que hicimos? segmentemos identifiquemos qué es lo que sí se puede cobrar y el trabajo es lo que se puede cobrar pues ¿qué hicimos? duplicamos el recaudo de cuentas por cobrar son cosas sencillas que tienen que ver con la administración con la gestión con la gerencia de una entidad que es muy importante que generan resultados directamente asociados al recaudo factura electrónica régimen simple y servicio al cliente esas son las tres victorias tempranas en las que vamos a focalizar la transformación tecnológica de la DIAL y la transformación de recursos de la DIAL en este año modernización de la aduana ustedes dicen ah pero es que ya nos habían dicho que ya casi estaban los sistemas que estaban trabajando desde hace tres años y medio en los sistemas pues hicimos el asesmen por eso era muy importante esperar el asesmen para que realmente nos dijeran que iba el sistema aduanero y el sistema aduanero de acuerdo con el asesmen va en el 33% después de tres años y medio y eso es la verdad y yo vengo acá a pararme valientemente pero para pararme a decirles esto fue lo que yo encontré tres años y medio y un sistema aduanero que va en el 33% estos porcentajes son de la fase 1 pero en la fase 2 y la fase 3 que son las que se necesitan para que el sistema empiece a funcionar ni siquiera ha comenzado entonces y cuantas personas tenemos dedicadas a eso desde hace tres años y medio 70 ingenieros de sistemas 20 personas aduaneras entonces que es lo que pasa acá que hace falta gerencia yo creo que los ingenieros son buenos yo creo que los aduaneros que están ahí son buenos pero sin duda pues es un sistema que se concibió mal se concibió desde un sistema UNISCA diseñado en el año 2002 que es documental cuando hoy en día lo que necesitamos es sistemas que den información estructurada para también mejorar los procesos aduaneros tiene que ser un sistema transaccional simple y entonces que es lo que tenemos pues tenemos que tomar una decisión y la decisión que es vamos a comenzar un sistema más sencillo menos complejo vamos a gerenciar un proyecto estamos haciendo un grupo de élite compuesto por los mejores ingenieros de sistemas del país inclusive ingenieros de sistemas dedicados al tema aduanero entonces va a estar una persona que es la persona que más experiencia tiene en diseño de sistemas aduaneros de los agentes de aduana va a estar el ingeniero de sistemas de la aduana del puerto de Cartagena van a estar un par de ingenieros de sistemas que están dentro de la DIAN que hemos identificado que son como genios que tienen unas capacidades muy grandes vamos a conseguir una persona que es un project manager en materia de desarrollos tecnológicos para que podamos hacer un plan y podamos decirle al país mire este es el plan que vamos a hacer ya de forma abierta así es que lo vamos a cumplir y les vamos a ir dando reportes de cumplimiento para que tres años para que tres años y medio después no les digamos vamos en el 33% de una herramienta que la gente estaba esperando y que siempre se les dijo que ya casi iba a estar lista buscar y lo segundo este es el grupo de élite del que ya hablé este grupo de élite comienza a funcionar la semana entrante en un mes tenemos que tener un plan de acción para poder generar un sistema aduanero que funcione en dos años obviamente va a ser sobre el whisker la respuesta es que no tiene que ser un sistema que funcione con la total transabilidad la total transparencia la total seguridad que sea sencillo que esté interconectado con los puertos con las agencias de aduanas que utilice la información que ya existe en el estado y no lo obligue a la gente a estar colgando y presentando documentos impresos y eso es algo que hoy en día pues no tenemos pero lo segundo es oiga pero la gente el comercio exterior no espera y gran parte del desarrollo del país ya sea para exportar nuestros productos o para traerlos requiere que tomemos medidas importantes desde ya y que tomemos unas medidas que nos ayuden a mejorar en las aduanas y la eficiencia en la organización mundial de comercio y en los TLC que tiene Colombia saben cuánto es el compromiso de logística que tiene el país para desde que llega una mercancía se desembarca se hace el proceso hasta el desabonamiento es decir hasta que ya está en libre circulación el compromiso es que eso se debe hacer en 48 horas ¿se les parece un tiempo razonable? ¿no? pues es lo que dice la OMA son los estándares internacionales en los procesos que hemos visto pero no solamente en la DIAN la DIAN es la que contribuye menos en retardo es el tema de toda la organización logística del comercio exterior lo que se ha encontrado es que Colombia se demora en promedio 18.5 días y obviamente eso encarece la mercancía eso le quita competitividad a los productos colombianos eso nos quita competitividad como país nosotros tenemos que ser capaces de empezar a facilitar y generar mecanismos para que estos procedimientos aduaneros de exportación y importación sean más rápidos más eficientes mucho más competitivos en el marco internacional ¿y qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a hacer un proceso de web service para poder conectar los sistemas que tenemos vamos a revisar los sistemas que tenemos cuáles son seguros y le vamos a mejorar en seguridad porque hemos visto que hay problemas en materia de seguridad de la información que hay que solucionar muy rápidamente para garantizar la transparencia del sistema tenemos que ser capaces de conectar estos sistemas con los puertos con la ventanilla única con el RUNT que funcione automáticamente que el usuario del sistema sienta que la DIAL no es una isla aparte de todo el gobierno y que de una u otra forma vamos a utilizar la información que hoy en día ya está disponible y los procedimientos y los sistemas que están disponibles para hacer mucho más fácil los procesos de comercio que otras acciones tempranas tenemos en materia aduanera en el mes de mayo vamos a lanzar el laboratorio aduanero y vamos a lanzar también el primer centro de monitoreo de control y monitoreo en Colombia que son cada una de las dos cosas el laboratorio aduanero es una edificación tenemos seis mil metros cuadrados de construcción que vamos a tener los equipos de talla mundial para poder hacer los procedimientos de control posterior más eficientes que haya en Latinoamérica esto en que consiste en que cuando viene mercancía uno toma muestras y verifica si esa mercancía si es lo que le declararon porque fíjense el contrabando es por varias causas pero por tema de evaluación que es lo que estamos combatiendo por eso subimos el recaudo de realmente hacer unos precios de transferencia y de mercado para saber que la mercancía si vale lo que vale pero también es que el contrato técnico también se hace por clasificación anacelaria de decir que estoy trayendo una cosa cuando realmente estoy trayendo otra y para eso se necesitan los sistemas para eso se necesita la tecnología para eso se necesita un laboratorio de punta que es el que vamos a lanzar ahorita en el mes de mayo y por otra parte pues también vamos a hacer el tema del centro de control y monitoreo eso de pronto no sale en mayo por toda salida hacia junio o julio pero son unos equipos de monitoreo con todas las seguridades de talla internacional desde el cual se van a poder ver todos los movimientos en todos los puertos importantes de Colombia es decir para que las personas que vigilan los puertos sepan que hay otras personas desde Bogotá vigilarlos también para que la mercancía cuando sale de un puerto tenga un precinto electrónico y le podamos hacer seguimiento al camión desde que sale el puerto hasta que llegue a su lugar de destino para saber si paró si no paró si violaron el precinto si abrieron el camión si le sacaron mercancía en el camino o no ese tipo de cosas se puede hacer solamente con un centro de monitoreo usted dirá ah pero eso ya está inventado y ya no lo habían dicho antes si pero no había centro de monitoreo imagínese ponerle precintos y cámaras a todos los puertos sin saber cómo observar la información que llega mediante medios tecnológicos entonces vamos a tener el centro de monitoreo para que desde la DIAM podamos utilizar esos medios tecnológicos y podamos darle el uso para el que fueron diseñados factura electrónica yo creo que les he hablado pues muchísimo este es el producto el proyecto más maduro pero quisiera resucir un poquito la historia yo llego el 27 de agosto a la DIAM y el 28 de agosto la posesión y el saludo y esta es su oficina y tal y buenas y el 28 y me dicen director será que suspendemos lo de la factura electrónica como así si es que los grandes contribuyentes ya están obligados desde el primero de septiembre y yo no, no, no pues el primero de septiembre es 28 o es el lunes entrante son un jueves o un viernes y yo dije no, no no, adelante pues tenemos que implementar la factura electrónica obviamente eso me sembró como una espinita estuvimos investigando y lo que sucedía es que teníamos un software de factura electrónica montado en whiska un software que no daba información estructurada es decir que no servía para poder hacer la inteligencia y los análisis de riesgos era un software que solamente generaba 8 validaciones que no tenía control previo quiere decir que uno mandaba la factura y todavía no se sabía si esa factura si iba a servir o no porque hasta que la DIAN dijera más de 48 horas después si iba a funcionar o no segundo esa factura estaba en los servidores de la DIAN los estaban trabando etcétera entonces lo que hicimos fue hacer un nuevo contrato para poder tener un software una plataforma de talla internacional que nos garantice que la factura electrónica va a funcionar eso es el resumen tiene 283 validaciones nos va a dar toda la información tiene un sistema de data las facturas van a estar en la nube nunca se van a trabar los servidores a costa de la factura electrónica obviamente es un proceso es posible que tengamos traspies en el camino pero ya se están lanzando los proyectos y ahorita en el mes de marzo tenemos el piloto con varias empresas pero también con las personas del régimen simple y este proyecto pues nombramos un gerente es una persona pues con todas las credenciales para ser gerente de un proyecto de esta categoría para hacerle seguimiento diario a los avances para estar seguros de que lo que estamos prometiendo se haga y ese es un buen ejemplo de lo que vamos a hacer con cada uno de los proyectos de la transformación y es aquí están todas las actividades actividades por actividades la fecha en que las vamos a ir haciendo y en el 2020 vamos a llegar a la universalización de la factura este año vamos a llegar a la cobertura del 70% del total de las transacciones que hay en el país desde el punto de vista económico y el año entrante vamos a lograr la universalidad de la factura ayer en la reunión por el Fondo Monetario Internacional me preguntaban cuánto cree que le va a contribuir el recaudo de la factura electrónica yo les decía que es un tema complicado de saber lo cierto es que la factura electrónica nos va a dar información en tiempo real de todas las operaciones nos va a dar información en tiempo real de quienes están evadiendo el IVA de quienes no están practicando las detenciones en la fuente de quienes no están declarando los ingresos de quienes no están practicando la detenciones en la fuente por pagos al exterior que corresponde vamos a tener información en tiempo real para poder generar alertas automáticas y evitar que el problema de no pago de impuestos se les acumule a las personas por varios años y que cuando llegue la diana a cobrarles ya no tenga el dinero entonces ese es uno de los temas más importantes y en los que vamos a lograr seguramente un recaudo muy importante este es el cronograma en donde cambiamos ya no va a ser por needs y por niveles de ingresos sino por sectores es mucho más más recomendable y mucho mejor empezar a entrar en facturas electrónicas por sectores esto es lo que va a salir en la resolución de los decretos en estos días y lo que va a garantizar es que todo el sector se va a integrar alrededor de la factura electrónica todos los miembros del sector grandes pequeños medianos emprendedores que están en el sector económico para meterse en el tema de factura electrónica régimen simple de tributación el régimen simple de tributación es la apuesta más importante que estamos haciendo ustedes dirán ah pero el director de la diana manda un régimen simple de tributación cuando las personas que facturan hasta 2.700 millones solamente representan el 4.5% del recaudo entonces ¿cómo va a decir que es el proyecto y la apuesta más importante? ¿por qué es la apuesta más importante? porque sin duda creemos que el régimen simple de tributación es el que nos va a llevar a construir ese polo avión esta que queremos y una de las metas de la DIAL no necesariamente tiene que ser solamente el recaudo no necesariamente tiene que ser el contrabando es la formalización de la economía los estudios muestran que para que el país salga del subdesarrollo para que seamos un país mucho más próspero con un ingreso per cápita de 15.000 dólares por persona y no de 6.200 como tenemos hoy en día tenemos que tener una sociedad formalizada una sociedad donde se premia a los cumplidos y esa es la cultura que vamos a crear con el régimen simple en este momento los que facturan y declaran dentro de ese rango son 250.000 empresas pero tenemos 1.250.000 empresas quiere decir que tenemos 1.000.000 de empresas informales ¿y qué es lo que queremos? cuando le preguntamos a ese empleador ¿usted por qué no es formal? dice porque es que es muy difícil cumplir con los impuestos pues vamos a facilitar los impuestos para poder lograr que en la sociedad cambiemos que el pequeño tendero cambie por eso las grandes empresas que en un momento inicial nos criticaban y de todo ahorita nos están apoyando grandes empresas como Alpina como Bavaria como Postobón todos nos están ayudando con campañas desde el seno de las empresas para enseñarle a los pequeños tenderos a los pequeños empresarios a sus proveedores que ser formal paga y que ellos van a priorizar a aquellos que sean formales y le van a vender eso a los formales y le van a comprar eso a los formales y un régimen simple de tributación que está basado en un porcentaje muy pequeño y que obviamente tiene un gran reto tecnológico de implementación que haya un grupo simple que los residuos funcionen que puedan pagar desde el celular que puedan actualizar los datos desde el celular que tengan varios botones de pago y no solamente el PSE que tenemos hoy en día sino varias opciones de pago que eso funcione de una buena manera acá tenemos varias otras victorias tempranas que son muy importantes pero que no me voy a detener está el grupo de CUAR las devoluciones automáticas la ley establece la posibilidad de devolverla automáticamente a las personas y uno de los requisitos es que tenga un riesgo bajo es decir que es una persona cumplidora pero adicionalmente que más del 85% de sus facturas de sus costos y gastos estén soportados en factura electrónica eso ayuda a que le demos la devolución automática devoluciones de IVA de turistas en Colombia es el único país en donde pedir el IVA un extranjero que viene y consume logra resultados acá de todo pedir el IVA es dificilísimo cuando uno se va a viajar hay diferentes casetas todo ese tipo de cosas es un tema que genera una buena percepción pero sobre todo ayuda a la reactivación económica proyecto de grandes contribuyentes lo que les dije grandes contribuyentes tienen que ser el pilar de la modernización y de la transformación de los procesos y de la gente y que lo que aprendamos en grandes contribuyentes lo podamos replicar hacia el resto de las entidades medios de pago tener botones de medios de pago que se pueda pagar desde el celular etcétera que pueda pagar con tarjeta de crédito hoy en día no se puede pagar con tarjeta de crédito tener opciones de financiación hoy en día ustedes se han dado cuenta que hay bancos que financian por internet ustedes le meten sus datos y le afragan un crédito en 3 minutos ¿qué pasa si en la diana entrenamos a la gente para que a los que están morosos ella venga es mejor que saquen un crédito a que le quede viendo la diana porque el interés moratorio pues es muchísimo más alto ven y pague en la diana rápida tenemos el embargo en línea hoy en día se manda la carta mientras llega ya se ha enterado el contribuyente y cuando llega la notificación ya se ha acabado la plata de la cuenta el embargo en línea la notificación electrónica dice la ley de financiamiento automáticamente al banco en línea y el banco ese mismo día cuando llega la notificación y está la constancia electrónica de recibir tiene que embargar las cuentas declaración sugerida para personas naturales este es uno de los grandes retos estamos haciendo todo lo posible para que pueda hacer en la declaración que se presenta ahorita en agosto septiembre y octubre personas naturales llegar como llega la deferencial usted como persona natural muchas veces no cumple porque no tiene tiempo tiene que pagarle un contador cómo funciona si le llega por debajo de la puerta la declaración y le dice mire con toda la información que tenemos esto es lo que usted tiene que pagarle usted dice ah si como que esa es y va y paga eso ayuda a la formalización el cumplimiento al cambio de cultura de las personas de que si es fácil cumplir y que no tiene excusa para no cumplir y el tema de las otras estrategias que es pedagógica estrategia pedagógica y una estrategia por una Colombia honesta que es trabajar mucho con las personas por ejemplo el presidente Iván Duque el domingo que estuvimos conversando me decía director quiero que me muestre grandes resultados de lucha contra el contrabandismo y le dije si señor presidente ya se los puedo mostrar hemos avanzado y hemos aumentado en un 300% las acciones frente al mismo periodo de tiempo del gobierno anterior y adicionalmente se lo puedo mostrar en materia de acciones se lo puedo mostrar en materia de bases grabables lo que les acabé de decir etc y me dice bueno pero lo más importante es que vayamos contra los grandes contrabandistas no vayamos contra el pequeño perfumero contra el pequeño comerciante entonces ustedes ven por ejemplo ayer que estuvimos en San Atrecito si hubo desordenes pero nosotros no llegamos al pequeño comerciante nosotros fuimos directamente a las bodegas de los grandes contrabandistas que son los que le vienden al pequeño comerciante ese tipo de cosas las hemos hecho obviamente detrás de eso pues hay gente que no se quiere dejar quitar su mercancía etc pero también hay un trabajo de pedagogía que es muy importante y que vamos a empezar a hacer por todo el país para explicar el régimen simple para ayudarle a esos pequeños comerciantes de los San Andrecitos y de otros sitios comerciales a conseguir y a formalizarse y a tener la forma de comprar mercancía directamente del proveedor y hablar con los proveedores para que le vendan mercancía a estos pequeños por ejemplo Nike Nike eventualmente dice no yo solamente le vendo a las grandes cadenas y a mis locales autorizados pero no le vendo a los chiquitos no señor la forma de combatir el contrabando es que usted también le pueda vender a los chiquitos para que los chiquitos puedan comerciar ese tipo de mercancía y que la gente que está acostumbrada a comprar sus zapatos Nike en el trancecito pueda seguir viendo y comprarlos y comprarlos legalmente ese tipo de cosas son las que vamos a adelantar pues esta era la presentación que les tenía de la transformación de la DIAL para construir una Colombia honesta